Música Saludos estimados seguidores, bienvenidos a su programa Popular TV Hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿sabe de que se trata? No, se trata de San Valentín, el día del amor y la amistad No estuvimos solos, estuvimos con un escarorojo más conocido en el mundo royal como Romeito Sancos ¿Lo conoces? No, es un bachatero, bachatero Sí, estuvimos en el sector más comercial de Guayaquil, se trata de la bahía Preguntando esas frases que enamoraron Si es que siguen enamorando, ¿qué es que ha pasado con ese día del amor y la amistad? No sabemos si la gente sigue así con ese entusiasmo, ese carisma de estar en pareja Entonces, ¿qué tal? Veamos la siguiente nota y observemos qué pasó con Romeito Sancos No se desprendan de la pantalla de Popular TV Hoy estamos averiguando aquí en el sector de la bahía las frases por el día del amor y la amistad ¿Cómo a ustedes le conquistaron el corazón en algún momento? A ver, ¿tiene novio? No ¿Le gustaría tener? Sí ¿Lo quiere llevar a Romeito? Yo me lo llevo encantada de la vida Se lo llevo encantada de la vida, a ver, Romeito ya le va a dedicar una frasita Pero primero, ¿qué le diría a él así por el día del amor y la amistad? Que es un bomboncito blanco Un bomboncito blanco, esa combinación, ¿ah? ¿Sí o no? Perfecto Ahora, permita poner aquí en el centro para hablar ahora con ella A ver, usted, ¿qué tal? ¿Qué frase le diría a usted a Romeito? ¡Uhh! Que está demasiado rico Está demasiado... ¿qué? Rico ¡Uhh! Pero usted no puede quedar ahí, Romeito tiene que responder Bueno, yo para la primera señorita le voy a dedicar esta canción Hasta mi sueño tus deseos intenté yo con placer Por ti la luna alcancé Y en mi horna de un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe ¡Óigase, público ahí! ¿Lo está convenciendo ahí alguien? A ver, ¿qué tal? ¿La convencieron? Eh, sí ¿Cómo se siente? Más o menos A ver, ¿qué la motivaría más? Que me cante a mí Ya sé, hagamos algo... Ah, le cantó a ella... Ah, le falta a ella... Hagamos algo... Cántele pero al oído Deseo porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Deseo porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierta el deseo de probar Sencillamente usted amada mía ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Espera, oiga! ¡Espera, oiga! A ver, espera... Veamos si no se cayó nada por acá No, no... No, no, se cayó algo, ¿no? No, no se cayó nada Muy bien Comento algo Estamos con un artista internacional Y también guayaco Sangre guayaca ¿Le gustaría conocerlo? Sí Sí Ya, él es Romeito Sancos ¿Se ha escuchado o no? No Ya, Romeito Sancos Romeito Sancos No, por acá es un Romeito Sancos También es súper internacional Y él le viene a dedicar Una pequeña frase O parte de la canción para ustedes ¿Lo quiere ver? Ok Venga, Romeito Sancos Romeito Sancos ¿Qué tal? ¿No? Dele un besito a ella Muy bien Perfecto Romeito ¿Qué le va a dedicar hoy? Le voy a cantar la canción De Propuesta Indecente ¡Propuesta Indecente! ¿Puede proponerle eso, no? Uh-huh Ya, listo Entonces Propóngale a ver, Romeito Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a Bahía ¡Uy! Huele a Bahía Muy bien ¿Qué tal? ¿Le gustó? Claro ¿Y usted qué frase le dedicaría a él? Así, así, rapito Algo ecuatoriano Algo guayaco No sé Algo así Dígale ahí en corte Igual entonces Usted saque el día El amor en la mitad ¿Cómo? Llegó el pavo Llegó el pavo A ver, dígame aquí en corte ¿Por qué le dijo Si llegó el pavo? No sé ¿Le dio cara de barcelonista? Sí ¿Le gusta la canción Es de Romeo Santos? De Romeito Sancos, ¿no? ¿Se ha escuchado del artista? Digamos que un poquito Un poquito Y aquí tenemos a Romeito Sancos Mire, él es un artista internacional Y muy guayaco Sangre guayaca Entonces Él Les va a dedicar una pequeña canción Como usted Por el día del amor y la amistad Yo quiero dedicar una canción Aprovechando que está Esta pareja linda aquí Que se les nota el amor a ellos Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará No, 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 no A la derecha, 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 derecha Ya, avance, 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 avance Avance Esa, acá arriba, acá arriba Sí, suba Seguimos con más de Popular TV Si vieron que Romeito Sancos Fue un éxito Las chicas se lo querían besar Se lo querían comer Como que fuera un bombón Imagínense un bombón Pero antes de ver la segunda parte De San Valentín Vamos a un pequeño corte Y no se despeguen De la pantalla de Popular TV Popular TV Más que una producción Para todo tipo de eventos sociales Conducemos los siguientes servicios Fotografiamos Filmamos Matrimonios Quinceañeras Graduaciones Etcétera, etcétera, etcétera Contáctate a los siguientes números O síguenos en nuestras redes Porque recuerda que somos Popular TV Como es un día especial Y un tema especial Donde debe prevalecer El amor y la ternura Decidimos mostrar videos Donde los niños Son los protagonistas A continuación Veamos los videos Y ustedes Saquen sus propias conclusiones ¡Suscríbete! 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 Todo niño le saca una sonrisa a sus padres A pesar de sus travesuras Pero cambiando un poquito de tema Producción, venga ¿Ya tienen listo la segunda parte del video de San Valentín? ¿Sí? ¿Entonces qué esperas? ¡Póngale play pues! Les presento a Romerito Sancos Un artista nacional Internacional como diría el cholito Y les va a cantar algo para ustedes Por ser una pareja excelente ¿Sí? Te pido de rodillas Luna no te vayas Alumbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Un besito para esta parejita que se le ve el amor Que lindo Viva el día del amor y la amistad Te lo dice Romeo Estamos jugando la frase del día ¿Cómo usted la enamoró a ella y ella a usted? ¿O cómo se correspondieron? ¿Cómo la conquistó? Ha pasado tanto tiempo que no nos acordamos ella Ha pasado tanto tiempo que no se acuerda Pero algo así O en este momento ¿Qué le diría a ella? Que la amo mucho Que la ama ¿Y a usted cómo le correspondería? Igualmente que es el amor de mi vida Y que hemos Al pasar el tiempo Lo sigo amando Y de fruto de ese amor Tenemos dos lindos hijos Aquí falta algo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Falta un besito Un besito ahí con la esposa Un besito así Un piquito Un piquito Un piquito Muy bien Que viva el día del amor y la amistad Gracias Muy bien Se cuidan Excelente Excelente Esa parejita ¿Hablas alemán? No Ah, sí, sí Habla bien el español Javier, ¿cómo estás? De puta madre ¿Y tú? ¿Qué tiempo tienen con ustedes como pareja? Tres meses ¿En serio? ¿Tenemos ya recién? Tenemos un pizarro de tres meses ¿Tres meses? ¿En serio? Sí, en serio ¿Y usted ya le dedicó hoy La frase del día Por el día del amor y la amistad? Valentine's Day ¿Cómo? ¿Cómo le dijo hoy Una frase especial para ella? Una frase especial para ella Por el día del amor y la amistad Mucho amor con tu pareja Te deseo, ¿vale? Mucho amor ¿Y usted? ¿Cómo le correspondería Al caballero? A ver ¿Qué frase? ¿Qué frase Que usted le diría a él? Por Valentine's Day No hay palabras Para decir ¿Cuántas? Sí, seis palabras No hay Pero usted sí sabe Sí sabe Si no quiere decir A ver Digo una palabrita A ver No Mr. Perfect Es perfecto Sí Es perfecto, muy bien Mi nombre es Mr. Perfect Mr. Perfect Hey, ¿qué tal? Miren Todo el pareja en su momento Tiene problemas Es necesario que haya comunicación Y sobre todo paciencia Pero si ustedes quieren ver Lo que pasa más adelante Popular TV Vamos a un segundo corte comercial Popular TV Más que una producción Para todo tipo de eventos Social Convicemos Los siguientes servicios Fotografiamos Filmamos Matrimonios Quinceañeras Graduaciones Etcétera 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 Contáctate a los siguientes números O síguenos en nuestras redes Porque recuerda que somos Popular TV Hey Gracias por seguir en contacto Con Popular TV Hemos visto videos Del día del amor y la amistad Abrazos Besos No sé Gente muy tímida También hemos visto videos Chistosos de niños Con esa ternurita Y Pero esto no termina aquí Resulta que muchas veces Piensan que los niños Son los traviesos Que tienen esa malicia Pero el video que vamos a ver A continuación Muestra lo contrario Que los padres Muchas veces Son maliciosos Muuuuh ¡Suscríbete al canal! Popular TV se caracteriza por tener interacción con el público. Hoy tenemos otro tema preparado para ustedes. Se trata del video sobre la limpieza de los zapatos. ¿Qué pasa con esta costumbre? ¿Se ha perdido? ¿Se mantiene? No sé, mejor veamos el video. Yo voy a seguir con los míos. ¿Qué pasa con esta costumbre? No se ha perdido. Siempre, o sea, las personas que buscan cargar el calzado limpio, lo hacemos siempre. Por ejemplo, yo lo lucro en mi calzado pasando 24 o 48 horas. ¿Pero siempre en ese tiempo? ¿Por qué? ¿No gastas mucho en el zapato? No. No, no. Lo que pasa es que también tengo los útiles en el aseo de mi casa. ¿Cuáles son esos útiles? A ver, mucha gente ya no tiene posibilidad de adquirir esos elementos. Si me llamo al agua, o sea, no yo al agua, sino al caballero, a eso dice él. Si me llamo al agua, la bacerola, el cepillo, la franela y ya. Solamente un poquito de tiempo, nada más. No es decir, se mantiene la costumbre para el caballero. ¿Y cuál es la recomendación que usted daría a esa persona que quizás le esté perdiendo por ahí? ¿Alguno a algunas iniciales dicen que está perdido? Lo que pasa es que depende de la persona, porque algunos están usando más el zapato deportivo que el zapato de suela. Yo, por lo consiguiente, porque sufro de mis pies, no puedo usar zapato deportivo, entonces tengo que usar siempre el zapato de suela de cualquier color. Entonces, ¿qué más? Tengo que estar con los zapatos todo el tiempo limpio. Es más, cuando estoy trabajando, ando conterno, el zapato tiene que estar brillante. ¿Se resumen la gente como que este es un poquito más cómodo en estos tiempos? Ahora sí, por la cuestión de la humedad y el invierno, entonces la gente anda más deportiva y todo. Sobre la costumbre de lustrar zapatos, ¿qué piensa usted? ¿Se mantiene o se ha perdido esta costumbre? Sí, se mantiene. Ahí hay bastante. No, pero digo, en su lugar, ¿qué pasa? ¿Usted se limpia sus zapatitos? Sí, eso sí, bastante. A ver, ¿cómo nos garantizamos que los zapatitos usted los limpió hoy? Porque estos son de... A ver, enfóquenle, enfóquenle. Son de gamusa. ¿Y cómo se lavan esos? Como con un cepillito así, suavecito, se le pasa y ya está. Ah, ya, perfecto. Muy bien. ¿Usted se mantiene entonces la costumbre? Claro. ¿La costumbre de lustrar los zapatos se ha perdido o se mantiene esta costumbre? No se ha mantenido todavía. Se ha mantenido, pero usted es porque siempre tiene ese reglamento, como que eso marcado ahí de por sí. Pero en cuanto a nivel familiar, ¿qué piensa usted? ¿Se mantiene o no se mantiene esta costumbre? En ciertos puntos o más. En ciertos puntos se mantiene. Pero nunca no debería perderse porque igual es una forma de aparentar, de aparentar la persona muy buena. ¿Usted los trató toda la semana, todos los días? Todos los días. ¿A qué hora los limpia usted? En las mañanas y en las claves. La mañana. Esas son las charolines, ¿verdad? Las charolines. ¿No son un poquito más delicados al momento de limpiar? ¿Tienen un poquito más de cuidado o no? Sí, un poco más de cuidado. Qué bueno que esta costumbre de limpiar los zapatos no se ha perdido totalmente. Por eso con este video que tiene un mensaje positivo, Popular TV se despide y será hasta una siguiente edición. Entonces si quieren contactarse con nosotros, sigan nuestras redes sociales, Facebook Popular TV Ecuador y YouTube como Popular TV Ecuador. Entonces mejor me voy porque tengo que ir a lustrar mis zapatos. ¡Chao! ¡Gracias!